No estaba seguro si hacer un video sobre Enemy, la canción de Arkane, hasta que me puse a analizar el video y hay bastantes cosas que nos revela y bastantes cosas que tenemos que hablar. No son spoilers de Arkane, pero si revelan un tanto más de la trama y más imágenes, así que vayamos a analizar que podemos sacar del video musical Enemy The Imagine Dragons. Primero que nada tenemos el bar The Last Drop, la última gota traducido al español, en donde será un bar importantísimo para la trama de Arkane, ya que lo vemos en varios trailers. Y aparte de que saldrá en la serie, me gusta pensar que en Sound también tienen lugares de este estilo, para irse a relajar después de un día pesado de trabajo. Le agrega humanidad al lugar, le agrega humanidad a la trama. Pero por alguna extraña razón en la taberna dejan pasar a niños, pues vemos a Jinx llegar y esta tiene un juguete suyo. Ojo con ese juguete, son los mismos juguetes de la Jinx loca y que tendrá muchísimo tiempo después. Los chaguitos con los platillos. Y tenemos también a los Imagine Dragons haciendo un gran cameo, seguro saldrán en la serie como extras. Y tenemos también a Jit, el otro cantante. Ahora sí, comienza la música. Y aquí podemos saber que Arkane se dividirá en tres partes, Jinx y Binniñas. Jinx y Binadolescentes y Jinx y Binadultas. En Niñas, estas dos tendrán todo su amor entre ellas. El amor de hermanas y protección. Luego las vemos jugando como niños en Sound. ¿Y qué creen? Tenemos el primer vistazo al rocoso. Oficialmente los rocosos como los conocemos en el juego son canon. Seguramente no son de Sound. Están en un mercado negro aquí. En Sound todo es mercado negro. Pero seguramente traídos este targón para venderlos. Y hay algo que también me llama la atención de aquí. Pero hablaremos de esto en la siguiente imagen. Tenemos a Jinx jugando con un niño. De piel morena con cabello blanco. ¿Quién será? ¿Quién podrá ser? Obviamente. Bueno, no quiero asegurar nada. Pero se puede asegurar que es Echo. Muchos ya se estaban quejando por no ver a Echo en Arkane cuando debería estar. Porque Echo fue gran parte de la infancia de Jinx y de Bin. Eran amigotes de ellos. Pues aquí finalmente lo vemos. Echo en sus interacciones con Jinx. Este le dice que era su crush. Su amor platónico. Hasta que se volvió loca. Y algo podemos ver que Jinx se la pasará mucho con Echo. Luego vemos nuevas especies. Como este cocinero. Bastalla Saunita. O no sé qué especie será. Pero aparentemente sí hay bastallas en Sound. Es bueno saber que no todos son humanos. Y que no todos son los mejorados químicamente. Luego tenemos un fragmento donde vemos a toda la pandilla de V. Aquí están los que dicen que será Víctor y Jace. Que no creo que sean estos. Está Jinx y Echo. Que ojo, los veremos muy juntos. Y otros cinco que no sabemos quiénes son. Pero sí conocemos a uno de ellos. Al güero ese. Este es uno de los que son atrapados por Silco. El científico loco y villano. Este terminará siendo mutado. Luego tenemos a Jinx intentando imitar los movimientos de V. Y Echo nada más con ella. Esto me da mucho sentimiento. Vemos a una Jinx que ve demasiado a su hermana. Que la tiene como gran ejemplo. Y Echo siempre al lado de ella. Luego esta parejita de niños lo vemos de traviesos. Haciendo la brinda y señal. ¿Contra quiénes? Contra la policía de Piltover. En Sound. Los policías de Piltover en Sound los veremos siempre usando la máscara de gas. Porque ellos exagerarán las cosas. Sí, existe contaminación. Y no es el mismo aire limpio de que Piltover. Pero ellos no quieren ni respirar el mismo aire que los de Sound. Luego tenemos una imagen que me encanta. Jinx de niña cuando es aún inocente. Está sacando su lado retorcido que poco a poco va creciendo. Ve pasando a la policía Piltoviana y todo bien. Pero en su cabeza ya les está disparando. Y cuando lo hace. Tenemos un vistazo rápido al Jinx grande. Pero rapidísimo que si parpadeaste lo pierdes. Luego comenzarán las discusiones de hermanas. Y aquí es donde se irán separando. Y aquí es donde todos vamos a llorar. Y lo que me puso la piel chinita. Es la evolución de Jinx. Tenemos a la Jinx chiquita. Luego crece. Y ya no es la Jinx inofensiva. Pero sigue siendo ella. Hasta cambiarle el color de los ojos. Y muchos dirán que eso qué. Pero es que algo va a pasar con ella. Seguramente a manos del científico Silco. Que hará que Jinx pierda la cabeza completamente. Dejando de ser la niña. Dejando de ser la joven que todos conocían. Separándose de su hermana. Separándose de todos sus amigos. Separándose de todo lo que era. Y separándose de Echo. Y de esto se va a tratar Arkane. Veremos todo el odio. Entre Sound y Piltover. Veremos los problemas que pasan los niños en Sound. Veremos muchísimo contexto. Y yo ya no puedo esperar. Recuerden. 6 de noviembre. Va a salir ya una semana más. Una semanita más. Para tener más los videos de Arkane. Vamos a estar analizando. Vamos a explotar la serie aquí en el canal. Entonces. Espero que. La vayan a ver. O si no lo van a poder ver. No se preocupen. Aquí traeremos todo el análisis. Y las explicaciones. Entonces ya saben. Suscríbanse. Para estar al tanto de todo lo de Arkane. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Lateral. Subtitulado Gracias por ver el video.